Campeonato ahora de 5 años, con dos potros y los dos hiciste cero. Cuéntanos un poco las cualidades de cada uno, ¿cómo los ves tú? Sí, bueno, son dos 5 años, uno es Hodor Ford Plesser, otro es Harley. Son dos caños un poquito distintos, el Harley es un poquito más moderno, quizás no tenga tanto techo, pero va a ser un caño competitivo y, bueno, apañado, moderno. Y el otro, pues un caño que creo que tiene todas las cualidades, veremos a ver con el tiempo cómo va evolucionando, de momento es un caño grande con físico y eso, pero las sensaciones de arriba es muy buena, quizás mejor que desde abajo. ¿El objetivo en ambos casos es que los monte luego Diego, cuando ya llegue a un nivel? Sí, nosotros ahora en el equipo RMSM, pues estamos buscando hacer un poco cantera de caballos, estamos comprando Ford, la familia Alfredo y Eva están poniendo mucho de su parte y intentamos que estos caños en un futuro, pues o sirven para Diego, o sirven para hacer comercio dentro del equipo y para seguir funcionando. ¿Estos dos dónde los descubriste? Bueno, son caños que compró Alfredo en Holanda, el Ford Plesser vino de una llevada holandesa, de Van Eyckhoff, de Foal, y el otro está comprando una subasta a tres años en Harley.